Dos hijos de puta, mucho cáncer tengo guardado en mis jodidos escrotos ¡Hijos de puta! Hay de ti, hay ote en el círculo social Hay de ti, tienes para todos un saco del mal Hay de ti, solo una fachada a tu convenio, cabrón te calé Fuera de mis filas te destierro yo Págame, baños negros cerca de tu zarpa Prémiome, tu alma yace lejos de mi charca ya Todo acaba igual, siempre la historia te lo explican La presa hace piña y al rapaz lo sacrifican Cuéntame, ¿dónde piensas ir ahora a parar? Cuéntame, ¿dónde tu semilla vas a ir a plantar? Cuéntame, ¿qué siente la muerte sin guadañas? ¿Qué se siente? Cuando sus hirvientes escupen tus entrañas Para tratar con los de tu calaña Para esquivar el humo cuando te empañan De fe comen todos vosotros hijos de puta Cánceres salvajes os marchiten es putos Tengo el alma clara como el agua Ya no quiero más treguas, tus palabras hacen aguas Arrastras las babas por mi círculo Perturbas mi actitud con sigilo Caminas con tu inocencia demasiado al filo Tú y tu estrategia pendéis de un hilo Siento alergia a tus reparos A tu intención de ser el único Con la intuición que me caracteriza Ejerzo de juez y anfitrión en esta caza Eres una pieza de otro puzzle que sobra Ni entereza, va por dentro El tiempo se cobra caro y despieza desde adentro A los de tu calaña, solo crisis Forman tus patrañas Vigila tu praxis sin descuidar tu espalda Uy, TRE, huye, has perdido tu éxtasis